Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo rico Ay suavecito Ay despacito Quiero tocarte poquito a poquito Y darte baby muchos besitos Porque me tienes loco Ay bien loquito Corazón roto por pedacito Quiero una noche Darte baby muchos besitos Darte baby muchos besitos Y baila con el boom Pelea con el boom Y sigue bailando el boom 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 Ey No te pares no Ay no te pares no Y baila con el boom Pelea con el boom Y sigue bailando el boom 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 Ey No te pares no Ey No te pares no Ay 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 no te pares no